Me vendo porque gano plata, si me vendiera estaría haciendo trap desde 2018 Sigo rapeando, no me vendí como... Mucho móvil veo, eh, mucho móvil Dale pa' allá manita Vamos en 3, 1, 2, 1 Hostia, al hincho que batalla hoy Replica, ya tú perdiste el don, no eres un gladiador No aguantas una caída desde el quinto escalón El pulgar te lo ha metido directo en el culo Mientras el César baja tu dedo hacia el futuro Yo soy el mejor, el gran éxodo lirical De ganeja el turco que en el ajedrez El tablero lo fui a crear A ti lo que te duele es que haces la ruta del caballo Siempre perdiendo con la L Yo le meto coherencia Eres un copiloto, yo soy el capitán Tengo la dirección y la esencia En el avión escuchamos tus rimas Que eran tan malas que te tiramos sin paracaídas La regla hace tiempo que la rompí Lo puse como los mejores de los dominicanos Un tronky, metiendo droga que no vas a alcanzar Las notas de este compa de la tierra de original Juan, ¿quién tiene esta coherencia? Pongo ejemplo, con switch lo diste ganando Y hoy lo vas a dar perdiendo Yo si le meto arte todos los días Soy la leyenda de Zelda Me alinco a la melodía Soy el rey del inglés Te parto la ingle Motherfucker, look my face Nadie puede compararse contra este novato Voy a la derrota, da el matante, mate el olfato La de Manucho Muy lineal Constante pero lineal Dame el tiempo y las palabras a la oferta Porque yo no estuve en venta ¿Y cómo pueden encontrar la diferencia por el corazón que uno le pone a las letras? Ahí van a ver quién se vende y quién no Yo desde el nacimiento salí a un mundo ¿Ustedes alguna vez lo pensaron? Que nacieron en un universo misterioso y raro ¿Qué carajo es todo esto que está sucediendo? Yo tengo puntualidad en los versos Me llevo los puntos Vos sos un producto Me los llevo y a vos te pongo los puntos Soy el cirujano Voy por el espacio Me vacío en la sensación que alcanzo Soy el vengador pero no de los héroes Sino de los héroes que nacieron en pesebre Profeta Permite Esto es una fiesta La cual sale bien suelta Yo no tengo marido ni mujer La pareja la tengo dentro de mi ser Ven No quieres hacer esta mierda Si te suelta y vos sos de serie Acabo con tu linaje Corto tu cabeza Y acabo con tus disfraces Estoy harto de la mierda Bien replixito Duro Buenas técnicas Buen mensaje Pero hombre este round no definiría la batalla Si que es bueno Vámonos Estamos listos Terminó Replique Con esa Replique Pero mira todo el mundo con la mano arriba Grande Alexis Vamos ya Vamos a las temáticas Y se lo damos en tres Dos Dios No, pero no vivo en depresión Lo que vivo es en sensación Porque es lo conocido Una cosa es estar deprimido Otra cosa es meterse en el fondo del hastío En el fondo del olvido Y ahí encontrar lo divino Porque no entienden en la realidad Es placer y dolor Vivimos en la dualidad Estoy cansado de ese monólogo Tu presente es duro Vengo a partirte el culo No soy psicólogo Yo soy un caballero Que desde abajo subió Este tiene depresión Y no conoce Depresión Dios si me presiono demasiado Más sin embargo Tú le hablas mal A todos los humanos Yo le doy alegría Para que ellos estén parados Tú tan depresivo Que tu tristeza La ha contagiado Ah, hago que vibre Si me muevo como un tigre Rapear se trata de algo muy simple No conozco depresión Porque me siento libre Siempre fue así Sobre cada vida Lo pudiste hacer así No fuiste un MC Porque sos un momento Contagié tristeza Pero la tristeza también Es un sentimiento Un sentimiento Que eran mis mascotas La tristeza Pero le di de comer Mascota Habilidad Línea para mencionar Mi mensaje Y rapear en blanco Y representar a mi linaje Soy demasiado grande Mientras yo alegro Esta vez cesar Va a terminar De tomar al perro Y me alegro Con mi arte menor Porque adentro de mi belleza Hay un gran encantador Yo rapeo cuando avanzo Me muevo en el espacio Este idiota es como eso Que tiene el mascota Que tienen un perro Pero solo lo acarician Cada tanto Él es así con el rap No es real Yo rapeo todo el día 24 a 7 On the mind Porque yo no tengo mascotas Las bestias de la selva No tienen otra Pero Tarzan no tenía de mascota A un gorila Porque le enseñó del amor En primera fila No sabes que tu conciencia No estás despierta Porque no tienes de mascota La maceta De tu conciencia verbal Cuando entro adentro del parque Soy demasiado gigante Y hoy vengo para humillarte Real, real Me tienes cansado de momentos Si eso fuese una mascota Tuvieses ese argumento Nos toma Replik Oye, te doy una cosa Replik realmente Yo creo que ni siquiera Mira al MC que tiene delante Únicamente se centra En el mensaje Y en que va a contestar O sea, está como En su viaje mental O como Misio Que hoy Misio está En su viaje En su zen En su plenitud Que rico debe hacer el amor Replik Que coño os pasa hermano Que os han dado hoy Señoras y señores Dicho esto Se viene el minuto de sangre Tiene que ser un ser apasionado Estamos a punto de vivir algo hermoso Así que todo el mundo Está listo Miser Es esencialmente Hace de F gente Es una banda Hace de F es una banda Hace de F c es una banda Hace tiempo que tu te fuiste Cambiaste tu contenido Por hablar cosas simple Hoy voy a darte una palaza Y misionero no dirá que tú volviste Soy tan grande que convierto en arte En un bate para noquearte y darte mi simpleza Porque estoy mejor contagiando energía Tú solo herejía y tristeza Parménides con su palabra A la sociedad solía iluminarla También estaba Platón Que entregaba ejemplos de cómo vencer el karma También estaban los mejores Que quitaban estas alarmas Y quieren llamar a filósofo Alguien que sepa hasta quién criticarla Hijo de puta, soy el mejor Cuando le pongo dominos sectas Tú ganarás solo porque eres un producto Y me hablas amigo, me pierda Si hasta salen los flyers de todos los eventos Porque estamos supuestamente en declive Y necesitamos a alguien de Argentina Para que puedas darle promoción al Caribe Eso no es así Yo represento a toda la escena Y también a mi país Nosotros estamos por el esfuerzo de todos nosotros No porque te pedimos ayuda a ti Así que salte de aquí Porque si no toda mi gente se ofende Si ustedes supieran que este es el que cobra más De todos nosotros y luego me tiran a mí De que éxodo si se vende, pierda ¿Eso es cierto? Baja tu caché Baja la plaza que rima con Fer Representa toda tu palabra con acción Que la voz hoy ya no tiene poder Deberías de salirte Y regresar cuando de verdad tú seas alguien Un prototipo que le dio vida a ZZ El mayor hater de estos freestylers Necesito más voz Necesito más voz Necesito más voz Que murió en el 2016 Vamos a ver la réplica Estaba pensando ¿Cómo un coño va a responder réplica a esto? En 3, 2, 1 Que me digan filósofo ellos Yo no me considero eso Por eso estos poemas Voy rapeando con estos versos Que me salen de la vena Te suena A vos que mierda te llena Y yo soy filósofo Por mis criticaderas No hay un solo filósofo Que no estuvo en contra De la estupidez y el sistema Claro te queda Alguna duda te queda Lagunas negras Detrás de tus ojeras feas No me creas Yo no hago negocio Yo no hago negocio Que me vendo porque gano plata Si me vendiera estaría haciendo trap Desde 2018 Sigo rapeando No me vendí como tanto Como tanto ¿Cuánto trap va a hacer? Mira en la comercial Yo le compro ni a palo Yo Esta vez misionero No va a decir Guacho volviste Desde luego Las cosas obvias ya no se dicen Que es obvio cabrón La veo en esta situación Yo si que siento el dolor Y por eso lo vivo Lo transformo en pasión Trastongo la voz Soy mi propio Dios Y tengo valor Que me traen a Caribe por promoción Esto es batalla Eso háblalo con la organización Acá se trata de otras cosas No hacer de esas quejas Vea No me representa Su oscura mierda Me viene a hablar de cosas de feca Esto es real Poner el corazón sobre la mesa Voy a ser real hasta la muerte Y juro nunca romper mis promesas Rapiaré Pondré mi fe Agarraré las bases Agarraré las palabras Y le sacaré su miel Y si también seré Lo que sea de verdad Y lo pueda haber Lo rapiaré con fe Lo sentiré hasta el fondo de la piel Que bueno es Es ¿Sabes lo que os voy a decir? Actualmente En el circuito FMS Es el único MC Al que escucho Y me da placer escucharlo Me paro a escuchar lo que dice ¿Sabes? Lo escucho hermano No me suena como monótono Me sorprendo Me paro a escucharlo Pongo el corazón La mesa La destreza puesta Mis promesas no las rompo Mi aureola Te condecora La aurora pongo Yo suelto Esto es un tongo De a poco entro Voy despacio Para llegar pronto Pongo el corazón Y esta música Para llegar a traslucir La música más fúlgida ¿Y tú qué haces? Suelta un par de frases La piensa con la mente Pero en realidad No le nace Eso es lo que yo propongo Poner el corazón En el pecho En cada combo Poner los ángeles Y los demonios Poner la primavera El invierno El verano El otoño Todo junto en un verso Te pudro Yo me nutro De mis sentimientos Voy al núcleo De esto Es absoluto Lo que siento Soy el trasunto De mi Dios interno Lo estructuro Cuento lo más puro En los biomas Soy mi verdugo Pongo mi corazón A desnudo En el conflicto Y el enlace puro Subo en estos versos Tú me sabes La vida es una oportunidad Vayan a buscar las verdades No se conformen con el sistema Y su mierda es vulgar Este minuto ha sido prácticamente Un freestyle Vamos Ahora se tira un free Hace un free Tienes bien adentro de mis neuronas Que forman mentes Que te detonan Y te fabrican la tumba Tú no eres un ángel Macho Soy un misterio Hablas de Oriola Dile hola A la esencia de Eugelio El mejor ángel Que tiene poder Eres demonios Saco mi grimorio Y mato al gran Lucifer Como Dios Yo hice una creación Adentro de mi mente Pero la envidia Reservó de una forma decente Que dice Yo lo mandé directamente A la tierra Para que los gigantescos Aprendan a hacer guerra Versatilidad Desde mi ken Tú no tienes arte Por esa razón No vas a poder perecer Delante de tu propia esencia Porque haces un reflejo Y es lo que dicta tu conciencia Yo sí que utilizo lo mío con el rap Vengo y lo expreso O me lo suelo callar Yo paso cosas dentro de mi casa Que no tienes que saber Pero tú vienes a buscarla Con la voz de los demás Ahí soy réplica Por favor Minuto más flojo de Éxodo ahí A mí me está gustando Más Manucho, tío La otra cosa es que Les va a gustar a los jurados Esa es otra Pero claro Cumplimentando lo que es Una batalla Quien lo está haciendo mejor A mí me gusta más réplica Yo le votaría réplica Seguramente Chicos A ver, el deluxe Silencio Gracias A ver ¿Por qué tienes que alardear Siempre de que el rival Me improvise Viendo que lo hace el instante Eres crícipo de solos Vas a matarte de la risa Yo te escupo en la cara Porque eres como polífemo Ves solo como un ojo Como un cíclope O voy a tener que ponerte Las verdades como diógenes ¿Así lo ves? Que me copies el estilo De las esdrújulas Es un ardid Pero te olvidas Que lo de las esdrújulas Tenían que rimar entre sí No son esdrújulas al aire Eso no es ser un pre-stiler Lo que yo digo Es que hay que improvisar Pero no solo pensar Improvisando Sino sentirlo en la carne Lo que yo siento en la carne Es que tú eres un ego Tanto así que quieres Categorizar el estilo De los raperos Sé que tienes muchas cosas En tu mente Pero el ego Es lo que más hay A ver, corrígeme Réplica El creador del freestyle No, 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 no Estás confundido Mi querido adversario No categorizo tu estilo La gramática tiene reglas Hace muchos años Así que No vengas a hablarme de mierda Pasó justo categorizar Justo el que lo hace de verdad Justo en los pies Yo lo hago de verdad Y se la pela Y se la pela Y se la pela Al momento Y en dos barritas La gramática solemos aplicarla Fue inventada por un humano Las reglas Y otro humano puede cambiarla No tienes rimas en tu cabeza Hoy tu free se va a convertir en latín Porque será una lengua muerta ¿Pero por qué cambia las reglas? ¿Porque algo le conmueve? ¿O las cambia? Porque en realidad solamente te conviene Si cambias las reglas Hacelas por algo Mantén un sentido en tu pecho Y que sea tu heraldo Mi heraldo es primétrica Y también mi flow Y la cambio porque me conviene Adentro de este gran show Las guerras se hicieron Para la conveniencia de una nación Tú solo quieres conveniencia Para tu ego y tu interior Las cambio porque me conviene En este gran show Y el que me vendía era yo Esta mierda no puedo creer la situación Veo en tus ojos La profundidad de tu dolor El humano creció por el dolor Si no lo siente No puede saber lo que es el amor Como tú creyendo en la infidelidad Tienes que aprender a llorar Para alcanzar la felicidad Por eso a mí no me conmueve Que no sientas la verdad Y que no te metas con lo que hiere Me criticas por la tristeza Que a mí me conmueve No siento dolor Pero la tristeza duele Claro que la tristeza duele Pero yo la utilizo para subir No para llorar como ustedes Yo le doy a ellos mensajes Para que se levanten Tú que se lamenten Desde temprano hasta tarde Desde temprano hasta tarde Yo no me tardo Nunca me acogado Y si lloro Es porque ahí descargo Lo que siento Lo que amo Lo que odio Lo amalgamo En el folio Mi demonio Mi trastorno Y mi mano Pues si tú eres un demonio A ti te quitaré los cuernos Te los meteré en el culo Y te mandaré para tu infierno Yo estoy en el cielo Ese es mi acto obligatorio Y soy tan pacífico Que él hizo un círculo Al purgatorio Mándame al infierno Mándame la muerte Mándame al infierno Me conformo con tan solo No verte Prefiero sufrimiento eterno Antes que seguir aguantando A ver enfrente a este puerto La superioridad que demuestra réplica en cada puta palabra En cómo ejecuta las frases En la profundidad de las mismas Es de estudiar Es digna de estudio El dios manucho Vaya puta cátedra De freestyle Hermano Le dio cátedra De freestyle Miedo me da Porque A nivel batalla A ver que valoran A mi me gustó más réplica No sé que me saldría en planilla Pero me gustó bastante más réplica Réplica Cáchame Jurado Sexodo Gana Éxodo Y se come Tremenda París A mi mujer No No ¿Qué dices? Loco Loco Que es tan loco ¿Qué coño dices? Baiter Eres un baiter Dios A ver Réplica 10 puntos Te salió ángel Qué barbaridad Tío Van, 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 van ¿Qué coño dices? Ese fumbao, tío Va a banear Fumbao este ¿Qué coño dices? Gana Éxodo Y Twitter Se vuelve ¿Qué dice Twitter, tío? No tengo idea Que estarán comentando Algo parecido De lo aquí Justo ahora Pasa el camión De la basura, tío Puedo llevar a ese loco Que hijo Lo puedo llevar Que Daría un favor, tío 7 de la mañana En España Gente Trasnochando Para ver a Manucho Conflicto ¿Me arrepiento? No No me arrepiento En absoluto Venga, gente Tenemos Benedicto Vamos allá A ver Oh, sí Voy a dormir Hoy unas cuantas Unas cuantas horas Dormir Damas y caballeros ¿Ven? Esto es lo natural Ya, eh Lo que están viendo Hay Un ganador Quiero que cuenten conmigo A la cuenta de Diez 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Vaya puta Cátedra de fría animal Qué locura Hostia Hasta Éxodo se alegra De la puntuación De cada batalla Tiene que conectarse Nada más Y nada menos Que a todas las redes sociales No Repli God, eh Repli que es el salvador Del freestyle Del que hablaba Misión Euro Ustedes creen De la puntuación De la puntuación De la puntuación De la puntuación De la puntuación